Hola, buenas tardes. Soy Patricia Ruiz Sanchondo, procuradora social. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hablar un poco de la nueva normalidad en la Procuraduría Social y en el gobierno de la Ciudad de México. La nueva normalidad nos está exigiendo que nos convirtamos en gobierno digital, pero para que haya gobierno digital tiene que haber ciudadanos también que se conecten de manera digital. Todos los servicios de la Procuraduría Social los vamos a poder empezar a proporcionar en línea. Lo más urgente son las asambleas del programa de rescate innovador y participativo en unidades habitacionales. Nuestras reglas de operación señalan que tiene que haber participación ciudadana y asambleas para aprobar las obras que se van a llevar a cabo en estos conjuntos habitacionales que tienen serios problemas de mantenimiento mayor. Les pido por favor a todos los beneficiarios del programa, a los que ya hicieron su solicitud, que difundan entre sus vecinos a sus vecinos a que tienen que sacar su firma digital para tener acceso a los servicios del gobierno de la Ciudad de México que ya va a ser digital y a los beneficios del programa que ustedes ya solicitaron ser beneficiarios. En este momento pues tenemos casi dos mil unidades habitacionales que estamos beneficiando. Queremos que todos, todos nuestros ciudadanos, la gente que solicita nuestros servicios esté conectada al gobierno digital para que tengamos una mejor prestación de nuestros servicios y que nuestro programa se acerque a ustedes de manera digital. Vamos a llevar a cabo las asambleas en las unidades habitacionales y necesitamos que se conecten en la plataforma llave, sistema llave CDMX. La dirección es llave.cdmx.gov.mx. Llave, como una llave. Esta es la llave para que ustedes puedan acceder a los servicios del gobierno de la ciudad a hacer trámites. Ya vamos a tener todos una firma electrónica. Los invito a que lo hagan. Por favor, conéctense. Cuando son las 14 horas con 39 minutos hora del centro y agradezco muchísimo al corazón de la PROSOC. Ya estamos en el horario del corazón de la PROSOC. Hoy nos acompaña nuevamente y le damos con muchísimo gusto la bienvenida a Beto Legorreta. Beto, ¿cómo estás? Hola, Lulú. Muy bien, gracias. Aquí saludándoles, mandándoles un saludo de Nico, que hoy estuvo una reunión en el Instituto Nacional de la Vivienda, que bueno, como tú sabes, también tiene mucho que ver con la Procuraduría, porque tiene varias unidades habitacionales este instituto. Y bueno, de hecho, se encarga de hacer unidades habitacionales para, pues, personas de escasos recursos que puedan hacer, pues, hacerse de su propia vivienda. Y bueno, manda muchos saludos. Y bueno, pues, instando nuevamente a nuestros abarroamigos que, pues, ahora que estamos ya en esta época, en una nueva época digital, porque ya estábamos en una, yo creo, pues, que se acerquen mucho a esta nueva fórmula que nos está expresando también nuestra procuradora, que es sacar nuestras firmas electrónicas. Ya el gobierno de la ciudad va a trabajar a través de línea en muchos de sus procedimientos. Entonces, se está abriendo esta plataforma, que se llama llave.cdmx.gov.mx, para poder hacer el trámite de nuestra firma electrónica. Vuelvo a repetir, es llave, como llave de abrir, llave.cdmx.gov.mx. Y ya una vez teniendo esta firma, ya podemos empezar a acceder a los distintos procedimientos que ya están habilitando en las diversas instancias del gobierno, incluyendo, obviamente, PROSOC. Pues, una muy buena noticia, mi querido Beto Legorreta. Y además, pues, a partir de hoy, ya está funcionando a plenitud el sistema SWAC. Exactamente. El Sistema Único de Atención Ciudadana, como ustedes saben, también lo acogió la Procuraduría Social. Y bueno, le está dando seguimiento a partir de la dirección del licenciado Enrique Valverde. Se está haciendo cargo directamente con su equipo de todas las quejas, denuncias, solicitudes que se hacen para que las instancias de gobierno, en caso de que no estén actuando como debieran, por cualquiera que sea la razón. Hay veces que también no podemos culparlas. Quizás ahorita hay muchas de ellas que están saturadas por la situación que hemos vivido. Pero bueno, el SWAC lo que tiene de obligación es recordarles que se está poniendo una queja, que se tiene algún problema. Esto a nivel de toda la Ciudad de México. No tiene nada más que ver con las unidades habitacionales. Y pues, les recordamos el número de nuestro programa, el SWAC. Es el 5128-5231. Pues, para que se acerquen a él también. Y bueno, obviamente ya a partir de estos complementos electrónicos vía online, los cursos que se están también elaborando y que saldrán pronto para certificaciones de administradores. Las asambleas que también ya se están realizando virtualmente. Como tú sabes, tenemos el programa RIPU, que es el de renovación innovadora de las unidades habitacionales. Este programa no ha dejado de trabajar. Todos los compañeros, que de verdad yo les reitero mi admiración, porque ellos han estado incluso en zonas de alto contagio, trabajando en campo, ¿no? Y este programa ha seguido. Entonces, hay una continuidad que se le tiene que dar a este programa y obviamente ya es el momento de hacer estas asambleas para hacer toda la tramitación para que el programa continúe y se puedan ejercer. Son, dicho por nuestra procuradora, casi 2.000 unidades habitacionales que están siendo favorecidas y que fueron favorecidas por este programa este año. Pues ahí está. Si nos quieres dar el teléfono del SWAC para, nuevamente, para que pues nuestra audiencia se pueda comunicar en caso, pues incluso ayer decíamos de que no haya luz, no haya luz eléctrica, que no tengamos, que haya inundaciones, por lluvia. Bueno, pues ahí está el SWAC para servirle a la población de la Ciudad de México. Con gusto, Lulú. Efectivamente, es el 51-21, 51-28-52-31. Ese es el teléfono del SWAC. Y les recordamos también nuestro teléfono de cultura condominal, que siempre estamos de guardia. Alguien de nosotros del equipo de cultura condominal de cuyo departamento está al frente de Nicolás González, que es el 51-28-52-20. Esto para temas condominales de capacitación, de alguna duda respecto a alguna problemática en su unidad habitacional específica. También nuestros capacitadores, que como ustedes saben, han estado en la radio y ellos están contestando preguntas en redes sociales. Hoy tendremos a Gaby Galvez, una de nuestras capacitadoras. Estarán, estamos todos ahí al tanto, pues, de cualquier pregunta que se pueda dar. Y si no nos corresponde o no podemos nosotros hacer algún trámite, canalizamos hacia el área correspondiente de la Procuraduría. Pues, ¿algo más que quieras agregar, mi querido Beto Legorreta? Pues, nada más recordar lo del Día del Abuelo, que estamos preparando con la Alcaldía de Tlalpan para el día 28. Arranca en la unidad habitacional, el, perdón, se me olvidó, Fuentes Brotantes, perdón, es que ya, Fuentes Brotantes, a las 5 de la tarde estaremos arrancando con este evento, pues, dirigido a los abuelitos en su día. Mariachi y toda la cosa para los abuelos. Usted lo podrá disfrutar desde su ventana, bueno, pues, cortesía del gobierno de la Ciudad de México, de la Alcaldía de Tlalpan y, desde luego, desde el corazón de la Prozoc para nuestros abuelitos. Beto. Exactamente. Exactamente, Lulú. Pues, un gusto saludarles, que vaya todo muy bien. Los dejamos ahora con Gaby Galvez, nuestra capacitadora, para cualquier pregunta que tengan y, pues, reiterarles la invitación a que se acerquen al SUAG, a la Procuraduría Social y, bueno, pues, ojalá que nos veamos pronto el viernes para hablar un poco de recomendaciones culturales, que ya vienen los anuncios de festivales de cine online y el mismo Cervantino, que va a tener su versión online este año. Y que confirmó Cuba su presencia online, ¿eh? Sí, sí, no hay muchos espectáculos. Porque se dijo que no iba a venir Cuba y, bueno, pues, resulta que sí se solidariza Cuba, como siempre, con México y va a ser el país invitado. Sí, efectivamente. Va a haber muchas, muchas. La directora ya dio toda la programación y hay muchas novedades muy interesantes. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Recibe un abrazo a la distancia. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Un abrazo. Voy rápidamente a un corte. No se vaya. Esto es Abarlovento Informa.